La primera de las pintadas aparecía este martes en las paredes de acceso a la sede de Ceuta Televisión, mientras que las demás, repartidas por distintos puntos de la ciudad, desde la Gran Vía a la Plaza Nelson Mandela, se efectuaban en la noche del miércoles al jueves. Estas pintadas, que contienen mensajes ofensivos contra la dirección de este medio, continúan dos días después a la vista de todos los ceutíes, sin que la Consejería de Barriadas, encargada de hacer frente a la reparación de las paredes ante este tipo de incidentes, haya procedido a borrarlas. En otras ocasiones, el borrado de los mensajes ofensivos o de cualquier tipo se ha producido con gran celeridad, algo que no ha sucedido en esta ocasión de manera sorprendente. Lo cierto es que la área encargada de borrar estos mensajes es la Consejería que dirige Gregorio García Castañeda, una de las personas implicadas en la denuncia que esta casa realizaba hace tan solo una semana sobre las irregularidades en la adjudicación de las obras de reforma de los locales situados en la calle González de la Vega. En el caso de la pintada que apareció en el acceso a la sede de Ceuta Televisión, ha sido la propia empresa la que se ha encargado de borrarla.